Música Bien, buenas tardes, nos encontramos en Más Partidas de la Serena Para grabar partidos amistosos entre el esporte y más partidas De la segunda división extremeña Y el club deportivo Castuera de la primera división extremeña Poco público para preceder este partido amistoso Un día hoy de tormenta, esta tarde hace bastante aire La nueva gran McExtreme Cheesy Roll de McDonald's Jugosa carne 100% vacuno Crujientes sticks de queso gouda Y deliciosa salsa barbacoa Tan extremadamente gran Música En torno del Castuera dispone casi de dos equipos Mientras la última partida por lo visto le faltan 7 o 8 jugadores Por motivos varios de bodas Y de viajes Bueno Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí los gemelos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alea la defensa del Sporty! ¡Gracias! ¡Ahí va a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos a la delantera del Castuera! ¡Viene de atrás! ¡Creo que es Diego! ¡Ufa! 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 Bueno, pues... Estaba sin idea y acaba de llegar. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6. Ahí tenemos a Usman, y lucha a Usman, y bueno, ahí va con el balón para la parte izquierda de la taca de Castora, se pica ahí al área de Antonio, sale de puño Antonio, el balón se pica ahí al área, el balón que pica ahí al área de Antonio, y se adelanta el marcador de la taca de Castora, se pica ahí al área de Antonio, sale de colegas, a Usman, y se pica ahí al área de Luis y se pica ahí al área de la taca de Castora, se pica ahí al área de Antonio, sale de la taca de Desde el primer tiempo salió Antonio Aider el número 10 de Caspera, se anticipó y marca el 0-1, Sporting 0, Caspera 1. Bueno, pues... Bueno, había un par de minutos para la hidratación y ahí tenemos que iríamos luchando, pues sobre todo el veterano, para Angelín, balón para la defensa del Caspera. Nosotros hemos recuperado el Sporting, balón para Angelín. Se cruzó demasiado, pero recupera el Sporting. Vamos, el Sporting va a poner en el área. Vamos por los aires, vamos a ver. Hemos pasado, saltó. Sacó largo el portero para el delantero. Vamos a ver, peligro para la partida de Antonio, metió bien el pie. Creo que es Pedro, vuelve el balón para el equipo de Caspera, balón atrás. No se entendieron. Pedro, recupera el balón Caspera. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Antonio. Aún ahí, vamos a ver quién triunfa de momento el equipo de... ¡Vale, coño! Triunfa que es fuera. Vamos, vamos, Paulina. Atrás, ya en el cuerpo del jugador del Sporting, parece que es el de Pedro. Si, un balón largo ahí en tres líneas para... Esto es lo que hemos empateado aquí el Sporting. Balón en el área. ¡Gol! ¡Gol del Sporting! Un mar del partido esportivo. 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 ¡Gracias por ver el video! Empata uno, se saca en corto el corne para... Ahí van ahí al área de... Bien... Bien... Iniciando el ataque... Balón para estar luchando por ese balón... Guille... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Balón del Castor ahí pica el área... Metió el pie ahí Diego... ¡Bien Diego! ¡Bien Diego! Bueno, jugada por parte de Castura, metido ahí el pie, se pica el balón, pica el balón, picamos el balón para la parte de Quindy, 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 repita en cuarta, Quindy, en ataque. Bueno, buena jugada ahí para abajo, corta ese balón ahí, vamos a ver. 24 minutos con un empate a uno, Juanma va a sacar la cuarta, vamos a ver Juanma. Buscando desigualdad el empate, ahí va a Juanma. Balón que tiene el cuerpo de los jugadores, puede ser un día bueno contrazaques del equipo de Castuera. Sacoma, portería, el esporte, no sé yo creo que hay peligro. Bueno, bueno. El recampo. Vamos a ver si puede hacer daño, eh. ¡Ufa! Vamos a ir ahí al área. Medio oro corto. Así que ahí vamos para el portero del Sporting. Un tablón peligro para la portería del Sporting. ¡Viene el portero Antonio! ¡Bien! Y todo el segundo gol de Castuera, así que le empate a uno. Vamos a este balón. De menor para... ...el equipo de Castuera. Está llegando ya con más, mucho más peligro. A la otra, Juanma. Vamos a ir al área de... ...de... ...de el portero. En el Sí, dos, tres concesos de gol. En el segundo tiempo una... ...sacó un defensa del Sporting va a la portería y otra para el portero Antonio. Antonio, vamos a estar hablando de nuevo ahí, picado, picado para el área, peligro, 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 y gol del Castellan. Minuto 34 de este segundo tiempo, Sporting 1, Castellan 2. Este balón, para aquí y aquí. Lucha ahí, el número 11 del equipo del Sporting, balón, el portero. Balón y el área, Antonio, cuyo peligro puede venir el tercero del Castellan, fuera, bueno. Antonio de nuevo, Antonio de nuevo, bueno. Entre la defensa, el portero, evitamos el tercer gol del Castellan. Vamos, 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 recupera de nuevo Castellan. Bueno, su fuerte cerdo para el equipo de Castellan. Sigue el 1-2. Vamos a este balón, que sube el Sporting, buscando el empate. Pues yo, la alada, un poquito, eh. Bueno, pues sigue rotado de 1-2 en centro del equipo de Castellan, partido de amistoso. Un par de minutos restan para que termine el partido. Estamos en el 43. Y es el portero, Antonio. Estuvo ahí a Bocajaro ese balón, no ha sido todavía el peligro, pues sí. Bueno, el nuevo peligro para la partida de Antonio, eh. Vamos a este balón ahí al área de Castellan, o sea, que es el portero. Bueno, final del partido. Final partido de amistoso. Esporte, más partida 1, gol de Guille, Castellan 2. Bueno, desde las más partidas en el resultado final, como he comentado anteriormente, 1-2, valor del equipo de Castellan. Valentín Centeno, muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.